dos codos una t pegamento para el pvc y una segueta para trozar instalación de blog es blog viejo miren pueden reutilizar blog usado ahí les muestro cómo va quedando mijo poco a poquito vayan se va encontrando unos tesoros aquí de fierro viejo donde tallador entonces vamos a dejar que se seque y al siguiente día poner el tallador encima ahí quedó trozado me dio un tirote vamos a ver si no pega el hijo la chingada con este pegamento pegamento se le pone es transparente miren se le ataca aquí bueno primero se abre sin chillar este mijo se llama resumidero este se lo vamos a poner aquí mira en esta parte y este va ahí que te parece aquí es muy fácil la cerámica se pone el pegapiso le pongo en las dos partes vámonos y listo les presento el nuevo lavadero de la casa color blanco vitono qué tal buenos días tardes o en la noche que estén viendo este vídeo efectivamente amigos como pueden ver en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo se hace un lavadero para ropa o trapos o lavar el trapeador ahorita me dirijo hacia el terreno no he podido hacerle muchas cosas porque estaba ahorrando un dinero para comprar fierro ustedes saben que el metal subió mucho de precio al igual que los materiales de construcción de casas lo que les voy a mostrar ahorita amigos es un lavadero convencional en blog terminado de blog así es que quiero saludar a todos los que están siguiendo los tutoriales y decirles que vamos a mostrarles cosas prácticas como esta en esta ocasión pues los inquilinos que tengo en la casa estaban batallando con su lavadora y tuvieron que recurrir a lavar a mano lo cual pues también se vale vamos a ayudarles a proporcionarles ese lavadero así es que pues llegando allá les muestro cómo es este proceso gracias por estar aquí échense una un cafecito o algo con nosotros mientras ven el vídeo y aprenden para que después con ganas lo pongan en práctica aquí comenzamos qué cosa listo amigos ya compré un lavadero estoy aquí estacionando la troca para llevármelo es aquí que se ve allá arriba miren ese es el lavadero voy a echarlo a la troca ya tengo ya llegué a la ferretería a comprar el blog ya tenía pero podemos echarlo ahí lo van bajando carnales bachen desmadre que se hizo para bajar el lavadero lo teniendo arriba voy a venir por un rotoplas también ya pregunté cuánto valen cuatro mil bolas pero por lo pronto de la verón listo carnales pues ya traje el lavadero como pueden ver es un lavadero de cemento de material como cemento con una fibra de vidrio que le echan para que esté resistente ahora que traje el blog es un blog reutilizado que ya tenía pues lo voy a forrar de cerámica en lo cual no afecta que sea blog viejo lo primero que se tiene que hacer es el muestro lo que es la fontanería bueno carnales pues el primer paso es poner lo que es la fontanería y aquí en este paso de agua voy a checar cuál es el agua helada de estos dos y voy a sacar una línea de aquí hacia acá y que baje dos para el lavadero por aquí en la área de drenaje este otro lo voy a recorrer un poquito más para acá nada más y aquí hacemos un hoyo y nos aventamos lo que es la fontanería así va a quedar la fontanería miren aquí ya tengo todo preparado para poner el tubo lo que hice fue hacer un hoyo a donde va a quedar el resuminero este tubo ya lo tenía aquí en la casa voy a comprar un codo bueno ese codo ya está entonces otro codo aquí y otro aquí son dos codos pegamento para pvc tubo de este y con eso quedaría lo que es el la instalación de la fontanería de aquí lo que voy a hacer es nada más poner una llavecita y que agarren de por lo pronto aquí el agua para que quede de tomar ya hay una manguera con la que pueden usar después si quiero meter la fontanería de ahí agarro el agua la meto por un lado y la dejo ya las llaves a la altura del resumen del lavadero fui a la ferretería carnales y aquí está lo que compré fueron casi 200 pesos miren dos codos una t pegamento para el pvc y una segueta para trozar la el pvc aquí lo que sí es trozar esta chingadera a la medida con la segueta unirlo y ya nada más ahí les muestro cómo va quedando mijo poco a poquito vayan se va encontrando unos tesoros aquí de fierro viejo donde estas casas las hace uno desde que lo va metiendo relleno y encuentra de todo bueno entonces vamos a medir este lo más sencillo es poner este aquí y de aquí aquí se le tiene que trozar se trozar con este codo y listo un pinche de gueta no sirvió para nada ya se quebró y nada más pues esto quería la segueta para que trozara este cachito ahí quedó trozado me di un tirote vamos a ver si no pega el hijo la chingada con este pegamento pegamento se le pone al tubo por dentro este pegamento es muy muy bueno es transparente miren se le ataca aquí bueno primero se abre chingada y con un palito se le expande este es el pegamento hay uno azul muy bueno también pero pues me vendieron este cristalino este cemento se llama huele bien fuerte así de los dos lados que quede bien 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 pegadito y luego se me está ya quedado de los dos lados y ahora vamos a ponerlo aquí cajas de un lado y luego del otro entrejo la chinga y este que te quede más o menos así ya le das unos golpecitos para que entre y ahí queda ahí quedó el cabrón ahora me empezó a tirar de acá arriba ahorita le echo silicona ahí para que no tire aquí le acabo de poner otro coplecito de tubo para que unan estos dos y el codo ensamble exactamente aquí miren este también se mete a presión no más que entre ahí y ahí es como queda ya nuestro desagüe bueno esto es lo que llevo otro codito aquí ahora este hijo la chinga a ver a ver entra entra así es como quedó la instalación de la fontanería del drenaje los dos codos y el AT y este quedó así alto amigos porque lo voy a encementar aquí y se recorta con la pulidora a la hora de hacer un desagüe a la hora de ponerle el resumidero entonces vamos al siguiente paso que es encementar esta parte y empezar a poner el bloc ya comencé a encementar pero se me terminó el cemento voy a ir por todo saco aquí voy a hacer la plancha ya le puse el nivel de la pared para empezar a poner el bloc y el otro nivel pues es el de aquí de la pared al ras o sea que el caso es aquí que la pared continúe siendo el lavadero como está a esta altura y ahí llegué con esa línea que marqué aquí con el tubo no voy a batallar porque este ras queda el bloc y así no tengo que andar ni con el nivel midiendo ahí aquí está el otro saquito como ha subido 160 no 260 el costal 170 120 130 900 130 130 aquí una aplastadita una planadita con el cemento bastante rico y seco para que seque rápido ya que queremos pegar un poco de bloco ahorita a ver si da chance el cemento estoy echando esto antes del almuerzo para que se vaya secando después de que me eche un almuercito pues ya ya va a estar un poco más orilladito aquí nomás el ras bueno carnales pues llegó la hora del almuercito ahora traje un chilito colorado y un este unas quesadillas vamos a ver que que almorzamos es una soda sin azúcar un un electrolito y unas papitas estas me gustan mucho porque traen una salsita bien rara ahí quedó el el coladito ahorita en lo que almuerzo se va a ir secando esperamos que se ore para encima ponerle el block de los dos lados y se me hace que no se va a poder hasta mañana poner ese porque es demasiado peso para el cemento que se acaba de poner así es que provechito y a echarle un una quesadilla con su chilito colorado provecho a todos los que nos ven comiendo almorzando cenando ya pasó el segundo paso que es ponerle el cementito el primero era la tubería segundo el cemento tercero es poner los laterales de el lavarropa o como se llame tallador este se pone block yo creo que después de que se oree ya se le puede poner para que agarre bien el block faltan unas tres unas cuatro hileras de block y luego ya encima de eso el lavadero pero quería mostrarles más o menos como como va el inicio de de este instalación de block es block viejo miren pueden reutilizar block usado nada más que no esté trazado y pues así se ve ya terminado cuállense carnal se le acabaron los carbones a mi máquina yo ocupo para cortar cemento cerámica y todos esos aspectos ocupo la pulidora entonces la utilizo demasiado y lo muy habitual es que le tengas que quitar esta tapadera de aquí a tu pulidora y cambiarle los carbones es muy sencillo vienen muy a la mano y en las ferreterías te los venden voy a ponerle los carbones nuevos para seguirle dando a la chinga bueno carnales pues el primer día esto fue lo que se avanzó se puso la tubería ya está terminada la base donde se va a poner el tallador entonces vamos a dejar que se seque y al siguiente día poner el tallador por encima para hacer algunas cosas por aquí que nos faltan como el declive y forarla de cerámica pero pues estuvo bien que no se pandeara ni nada el cemento así es que pues mañana continuamos para poner eso voy a recoger todo esto de por aquí dejar limpio y vámonos ya estamos en el nuevo día amigos y ahora me traje a carlitos y a helen a que me ayuden para acabar más pronto que me va a ayudar mijo que este mijo se llama resumidero este lo vamos a poner aquí mira en esta parte aquí le voy a poner cerámica de hecho con declive hacia allá y el tubo lo voy a cortar y este va ahí que te parece que se vaya machina el agua eso lo vamos a poner aquí encima y pues la cerámica que le vamos a poner carlitos adivina cuáles esta mira esta cerámica te acuerdas de dónde era blanca en el cuarto creo ah en tu cuarto también le pusimos pero aquí adentro de la casa te acuerdas la semana pasada que andábamos entonces esta cerámica la vamos a forrar aquí mira que sea bonito ángelen por cierto me traje estos estos esquineros para ponérselos a los lados por aquí mira en la cerámica y en el y en las esquinas ahorita les voy a mostrar ya un avance mayor para que estén con nosotros en sintonía a ver aquí es muy fácil la cerámica se pone el pegapiso se unta y se le unta la pieza la pieza la pones en el suelo le pongo en las dos partes para que que agarre bien pues y para acá vámonos y listo ahí nomás le das unos golpecitos para que se salgan las burbujas de aire que tiene la la cerámica y así vas poniendo los recortes primera pieza y estas son las que vamos a poner todas segundo día segundo almuerzo hoy decidí comprar pan salchicha queso mayonesa y una soda unos sándwiches con una soda aquí está un fresquecito esa cama es la que teníamos en el cuarto de arriba nomás que ya no la ocupamos la tenía en ese espacio de por acá y ahorita que estamos como un día completo más o menos unas seis horas pues tener donde acostarnos a gusto y vamos a echarnos los sagrados alimentos provechito sándwich ya voy muy avanzado camaradas pero les quería mostrar otra cerámica aparte de la blanca que tenía por aquí esta cerámica la anduve poniendo en el cuarto de arriba y me sobró una caja de la blanca no me iba a alcanzar entonces las caras laterales las voy a poner de blanco esta y esta que ya están instaladas pero por dentro le vamos a poner cerámica de esta tipo cafecita va a quedar bien combinadita entonces vamos eso le quería decir que ya cambió el color por dentro y aquí las caras laterales también blancas si me van a alcanzar con la blanca en lo personal a mí me gustan mucho los esquineros de cerámica ya que te dan un remate muy distinto al corte 45 me gusta como se ve el corte 45 pero lo que no me gusta es que tiende mucho a despostillarse y en áreas donde constantemente estás maniobrando con cosas como barricas de fierro pues puede despostillarse bueno carnales pues ya terminé de hacer el lavaderito me quedó muy bonito chiquito pero práctico la verdad es un gusto poder compartir con ustedes el proceso de un lavadero ya en alguna ocasión les había enseñado como hice uno en la casa de mi mamá pero ahorita lo que quiero es este mostrarles pues los avances de mi casa básicamente o sea cada cosa que yo le hago a mi casa me apasiona mostrársela a ustedes y aparte se queda el videito para recuerdos pues de grande ya que diga yo miren así se hace un lavadero y así se hizo ese lavadero entonces para mis hijos mis nietos o quien sea que vea este video pues ahí está miren así se ve de lejecitos les presento el nuevo lavadero de la casa color blanco bitono como pueden ver aquí de este lado se ve el recorte de la cerámica de otro color me gusta que se ve como un cubito nada más y así se ve por dentro miren quedó la cerámica muy bonita no le he quitado dos tres cositas como lo que se usa para darle estructura a la cerámica pero guasen acá está de este lado también este lado los esquineritos que les decía son estos son esquineros color blanco que hacen que se vea bonito el remate de la cerámica y aquí también le puse miren ahí nomás ahorita recorté la alfombra a la medida de la del lavadero y el declive está muy grande guasen ahí se alcanza a ver qué tan inclinado está hacia allá para que el agua no se estanque y pues lo que me faltó fueron las llaves estas las voy a hacer la semana que entra de aquí mismo voy a jalar una línea para que ya une la llave aquí y una acá entonces pues ese fue el asunto si les gustó el video amigos pues ya saben que se pueden suscribir pueden activar la campana y ya saben que yo soy Shirley W nos miramos para la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!